Las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera le dieron el marco perfecto a la primera edición de Corrientes Diseña, Arte y Moda con Pagé. Con singular éxito se lleva a cabo el ciclo denominado en las Puertas del Vera y en el cierre del mes de marzo se concretó una movida que llevó el nombre de Corrientes Diseña, Arte y Moda con Pagé, cuyas imágenes estamos compartiendo. Indudablemente el objetivo que se planteó la Dirección de Artes Escénicas, Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura se cumplió con creces, la de una puesta en primer plano de la riqueza de nuestra identidad, aunando técnicas y utilizando de insumos materias primas autóctonas en manos correntinas. El evento, cuyo acceso fue libre y gratuito, se desarrolló sobre una pasarela de 18 metros que permitió a cada diseñador poner a consideración del público una atractiva producción artesanal con el sello de Corrientes. Sin ninguna duda, el Frente del Coliseo Mayor de la Provincia le dio un marco de lujo y distinción a esta primera edición de Corrientes Diseña, Arte y Moda con Pagé. Alrededor de 60 modelos dieron forma y glamour a las creaciones de Agustina Escobar, una diseñadora correntina que se distingue por el estilo que imprime a sus prendas. También dijo presente curundú con bolsos, mochilas, morrales de cuero. Diseños de alta costura llegaron de la mano de Pietro Glam. Silvia Lozada vino de Mercedes para mostrar por primera vez su producción artesanal. Pimpia Smith exhibió su colección de carteras bordadas con una impronta que se denominó Oh Sole Mío. Laura Custidiano nos deleitó con una original presentación de accesorios de moda denominada Guaraní con materiales sustentables de identidad regional. También aplaudimos a la tejedora Alicia Pintos, que adelantó lo que se usará esta temporada en materia de ponchos. Una fusión perfecta de moda con segmentos de música en vivo y una artista generando una obra en simultáneo con la presentación. Primera edición de Corrientes Diseña, Arte y Moda con Pagé. Si le gusta el ciclo en las escalinatas del Vera, este sábado 6 de abril se presentará Nea Big Van más el saxo de Fernanda Lager. Una formación de lujo que nuclea a músicos amantes del jazz, de Corrientes y Resistencia.